Hola, mi nombre es Smith Mateus, soy profesor de la Universidad Santo Tomás, licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Llevo cerca de 20 años trabajando el deporte del Ultimate. Voy a mostrarles algunos aspectos técnicos que tienen que ver con este lindo deporte. Bienvenidos. Vamos a ver algunas formas de atapar el frisbee. La primera es el Clap Catch, que se realiza frente al cuerpo a la altura de los hombros y las rodillas, proyectando los brazos hacia adelante y juntando las palmas de las manos al final. Aquí podemos ver el Clap Catch sin carrera y con carrera, que es el más recomendable en juego. El Clap Catch con salto es la manera de cuidar y anticipar un frisbee frontal a la altura de la cabeza. En la recepción a dos manos, si el disco es muy bajo, se atrapa con los dedos pulgares hacia arriba para mayor seguridad. O en su defecto, si el disco es muy alto, se realiza con los pulgares hacia abajo. Otra manera de atrapar un frisbee alto es a una mano. Se pierde seguridad, pero se gana en altura. Recordar siempre ir al encuentro del frisbee. El Layout es la atrapada más llamativa, ya que se hace con frisbees que están más alejados y cerca de caer. Se realiza con una extensión horizontal del cuerpo en el aire. Se atrapa con una mano y al caer hay un deslizamiento en la superficie. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.